Es una ilusión muy grande y el poder compartir con Andrés el aspecto que tenemos juntos. Los tiempos han cambiado y obviamente pues te tienes que adaptar. Sí fue duro, fue catártico, fue difícil en todo sentido, a nivel emocional, a nivel... Más me endulzaste el oído tus palabras de amor, pero nunca me amaste. El pasado fin de semana Maite Perron y Andrés Tobar acapararon los titulares de los medios de comunicación con su boda de tres días, celebrada en Valle de Bravo en el Estado de México. Pero la ex esposa del productor de televisión, Claudia Martín, no se quedó atrás, pues mientras se celebraba el enlace, ella lanzó un misterioso mensaje en redes sociales que dio mucho de qué hablar. ¿Acaso fue una indirecta, muy directa para los recién casados? Recordemos que Claudia y Andrés Tobar se casaron en 2019. Sin embargo, un año y medio después, en 2021, comenzaron a circular fuertes rumores de que ellos tenían contratiempos de pareja. De hecho, se señalaba a Maite Perroni como la supuesta tercera en discordia en la relación, algo que la ex-RBD negó rotundamente. De cualquier forma, el matrimonio entre Martín y el productor de televisión no prosperó, y a los pocos meses se divorciaron. Hoy, si bien cada uno ya rehizo su vida amorosa, parece que la polémica alrededor de su escándalosa ruptura sigue más que viva, pues durante la boda de Maite Perroni y Andrés Tobar, todos los ojos estaban puestos en Claudia y en sus posibles reacciones al enlace. De hecho, la actriz de Los Ricos También Lloran no nos dejó con las ganas y compartió una serie de mensajes que generaron mucha polémica. La bella actriz de 33 años de edad compartió en sus historias de Instagram este corto pero muy poderoso mensaje, el cual escribió en inglés. Este decía, No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar. Y si bien ella suele compartir frases de este tipo en su cuenta, la cual alcanza casi los 2 millones de seguidores, en esta ocasión el mensaje resumió distinto, pues fue publicado precisamente en el día que su ex-esposo pasaba por el altar con Maite Perroni. Por lo tanto, no tardaron en surgir las especulaciones sobre si acaso se trató de una indirecta para los recién casados o si simplemente Claudia quería compartir una reflexión. Claudia Martín había dicho en varias entrevistas posteriores a su divorcio de Andrés que ella buscaba a un hombre honesto para volver a formar una pareja y parece que lo encontró en el actor Hugo Catalán, con quien está de novia hace varios meses. Esta parejita nos presume su amor en redes sociales todo el tiempo y ahora fue la actriz de Sin tu mirada quien compartió una foto junto a su pareja a bordo de un avión. Ambos se veían muy felices emprendiendo una nueva aventura juntos. La escultural actriz compartió una foto que le tomó Hugo a bordo de un avión. La imagen a contraluz mostraba a Martin muy entretenida leyendo un libro. Como descripción de esta foto, ella escribió En las nubes. Y su novio obviamente fue el primero en dejar su comentario diciendo ¡Así me tienes! Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.